Saludos y bienvenidos a su canal de UFOMNIS. ¿Por qué las fotos que publica la NASA del planeta Marte están en blanco y negro? Muchas de las fotos que publica la NASA son en blanco y negro, aunque en las expediciones pasadas, incluidas la de los años 70, estaban a color. Si esto es así, entonces la gran pregunta es ¿Por qué las fotos que publica NASA son en blanco y negro? La respuesta más conocida es que ocupan menos espacio informático que las de color. En otras palabras, las fotos de blanco y negro son mucho más rápidos y gastan menos energía al momento de enviar hacia la Tierra, donde también, supuestamente, se aprecian mucho mejor los detalles en blanco y negro que en color. De todas maneras, hay un gran misterio con todas las fotos que hemos visto de Marte. La Curiosity, lanzada en noviembre del año 2011, aterrizó en Marte en agosto de 2012. Esta sonda había sido equipada tecnológicamente muy superior a la de sus predecesores. Solo para hacernos una idea, la sonda, además de espectrómetros, tiene todo tipo de sensores. Lleva cinco tipos de cámaras diferentes. Una de ellas es la MASS CAM, que esta es capaz de proporcionar imágenes en múltiples espectros y video en HD a través de cámaras con visión esteroscópica. En otras palabras, con visión tridimensional. Sin embargo, en lugar de mostrarnos videos en alta definición de la superficie marciana, la NASA solo insiste en mostrarnos imágenes mediocres, con colores aparentemente alterados. Ya hemos visto muchos videos que contienen imágenes alteradas de la NASA. Que supuestamente la sonda Curiosity llevaba una cámara muy sofisticada con un valor de 40 millones de dólares. Y que también tiene un telescopio de 0,5 metros de diámetro. Que supuestamente es el más grande de cualquier misión interplanetaria. Hasta ahora, las fotos obtenidas podrían mostrar con claridad objetos muy pequeños. Si pudiéramos tener las imágenes que ha sacado esa sofisticada cámara, podríamos obtener imágenes con mucha claridad sobre los objetos muy pequeños, de menos de un metro en la superficie de ese planeta. Sin embargo, hasta ahora, no hemos podido apreciar nunca alguna de esas imágenes. En su lugar, en los archivos de la NASA, solo nos encontramos fotos panorámicas, a una distancia considerable de la superficie del planeta. Como ya sucedió con las misiones anteriores, solo nos dejan ver imágenes geométricas que corresponden a un paisaje natural de Marte. Desde las imágenes de la sonda Viking en 1976 hasta ahora, la Curiosity, hemos encontrado siempre el mismo fallo de la NASA, que es la escasa calidad de las imágenes y la dificultad para observar detalles en las mismas fotos, como también el color en las imágenes, que son los mismos colores constantes a la hora de presentar las imágenes, tanto de la superficie como del cielo marciano. Y es evidente que el cielo y la superficie marciana darían a entender que nos encontramos ante un paisaje supuestamente habitable. Es muy difícil saber si el planeta Marte es un planeta habitable, pero es muy fácil saber que esos no son los colores reales del planeta Marte.